Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Las Vegas, aquí en el cementerio de las luces de neón. Nos ha traído aquí Mopar en un anticipo del auto show SEMA Las Vegas 2016. Tenemos aquí cinco prototipos de vehículos de la familia Chrysler que están equipados con equipos Mopar. Así que vamos aquí en un rápido recorrido. La presentación oficial va a ser el martes. Esta es la minivan pacífica, la nueva pacífica. Y obviamente la han acondicionado muy apropiadamente aquí para ir en paddle boarding con este paddle boarding allá en la parte de arriba. Tiene el estribo que es especial también diseñado por Mopar. Y gráficas, las ruedas más grandes, los cálipers de las... podemos ver aquí los cálipers de la rueda en color azul. Y estos rines también pintados en pintura negro mate muy espectaculares, la verdad. También tiene acá en la parte de atrás las gráficas. Y celebrando 1937, que el año próximo se cumplen 80 años de Mopar. Esta plataforma totalmente plana que permite llevar, transportar diferentes cosas de una forma más práctica. Y aquí incluso una jaula para llevar al perro que también se puede ajustar aquí a los ganchos para que vaya totalmente asegurado. Ah, no, el botón de aquí está acá. Este es uno de los más espectaculares porque este auto es un Challenger de 1971. Pero quien lo ve como está ahora, pareciera un auto totalmente moderno. Tiene algunas cosas que sí son modernas, como es el motor Gemi 392. Pero el chasis y la carrocería del auto es de 1971 y lo han modificado para que luzca totalmente moderno. En el interior también, ah, perdón, antes le han quitado las manijas de las puertas para que luzca todavía mucho más estilizado. Pero, una cosa que ha anunciado Mopar aquí es que van a hacer que los motores modernos estén disponibles para los clientes para que los puedan adaptar a este tipo de autos clásicos. Aquí el siguiente que tenemos acá, este es un Jeep. Wow, desde 1966 y nuevamente han hecho el trabajo de modernizarlo con estas ruedas enormes, con los aros color naranja, igual que la carrocería. Y este también tiene otro motor moderno, otro Gemi 345, que es una parte especial de Mopar. Esto es moderno, obviamente, el wrench para jalar cualquier cosa en un caso de emergencia, las luces LED y todo totalmente modernizado. Aquí tenemos la Dodge Durango, que es un vehículo familiar y otra vez se ha estilizado con estas ruedas enormes, 24 pulgadas me parece que son. El motor Gemi 392 está bien, pero la parte más interesante está adentro. No tenemos luz adecuada aquí, pero estos son asientos del Viper. Le han colocado seis asientos del Viper aquí adentro de esta, aquí como pueden ver en la parte trasera. Esto es de fibra de carbono, así que una Dodge Durango con asientos del Viper. Y el último modelo que tenemos es la Dodge Ram Power Wagon. Esta la han elevado todavía más, cuatro pulgadas más de lo normal. Que ya la Power Wagon es dos pulgadas más altas que la versión normal de la Ram. Y esta está seis pulgadas en total y también tiene accesorios especialmente diseñados para este vehículo. Como es los rieles para la carga en la parte de arriba. Y este sistema de carga que permite deslizar, este sistema de carga se puede deslizar y se oculta en la parte de acá abajo. Y cuando se necesite transportar algo se puede llevar allá arriba. Pintura especial, gráfica de especiales. Esta zona, los cinco prototipos que está presentando Mopar aquí en SEMA Las Vegas 2016. Y el martes en el show vamos a ver toda la presentación completa incluyendo lo que decía, el servicio nuevo para tener motores y partes especializadas para poder hacer restauraciones de autos antiguos y revivirlos a una versión moderna. ¡Gracias!